Soy Sofía Alexandra Calderón Regalado y hoy estoy haciendo la materia de música. Les voy a cantar una canción que se llama Las Notas Musicales. Los perritos dicen pío, 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 un sonido agudo que me gusta a mí. El perrito dice guau, 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 un sonido grave que me gusta a mí. Y los instrumentos son de tres tipos, son de tres tipos, son de tres tipos. Viento corta y percusión, viento corta y percusión. En el pentagrama dibujamos notas, dibujamos notas, dibujamos notas. Son cinco líneas, son cinco líneas. La clave de sol va al principio y después siguen las notas musicales. La negra vale un tiempo, la blanca vale dos. La regra vale cuatro paquillas secas. Pío, 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 pam. Pío, 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 pam.